Es nuestra forma de hacer entretenimiento Con el mejor estilo Honda, la superestación 107.9 Así somos Así somos Así somos Bienestar, plenitud Son sensaciones que mereces ¿Qué quieres? Minalba, única 100% pura de manantial Te brinda estas sensaciones Minalba, porque mereces un manantial de vida Servicios especiales Alquiler de todo tipo de toldos y carpas transparentes Trapeados en infinidades de colores Arruchados y lisos en diferentes tamaños Además disponemos de pistas de baile y tarimas Así que solo selecciona el motivo de tu fiesta Que nosotros nos encargamos del resto Con solo enviarnos un correo a serviciosespecialesca.gmail.com O llamándonos al teléfono 044-277-0043 Trabajamos a nivel nacional Nuevas Golden Bar de Avelina Ricas barras de cereal A base de avena Combinadas con chocolate Manzana Fresas con crema Y limón con crema Que te darán energía Donde quiera Que te darán energía Como el de mar De Avelina Producimos sonidos que nos renuevan y nos recargan Es nuestra forma de hacer radio Circuito Onda La Superestación Así somos Así somos